Luto sexual, la desaparición forzosa de la sexualidad de las personas que se quedan viudas. Este es un tema tabú del que poco se habla. El término luto sexual lo propuso una neuropsicóloga norteamericana, Alice Radosch, cuando perdió a su pareja después de 40 años de vivir juntos. Y en su testimonio señala, se había ido para siempre la intimidad sexual que compartimos. Se había ido la apreciación y la comprensión de los cuerpos que habían envejecido juntos, las décadas de humor compartido y las conversaciones de almohadas que estaban entrelazadas con el disfrute sexual. No estaba preparada para la profundidad de esta pérdida y de inmediato comprendí que no era un dolor que fuera fácil compartir. Y tampoco es un tema fácil de hablar, tanto para hombres como para mujeres. Ellos, en promedio, después de enviudar, se casan en dos o tres años, más o menos, y tienen más libertad social para ejercer su sexualidad. Ellas, en mayor número, permanecen mucho más tiempo viudas o definitivamente no se vuelven a casar. ¿Y qué pasa con su vida sexual? Se hace un silencio gigantesco. El tema no se menciona. Se experimentan sentimientos de vergüenza y culpa. Pareciera que pensar en satisfacer sus deseos está fuera de lugar. En nuestras culturas latinas se guarda honor al difunto con abstinencia. Los hijos e hijas, en muchos casos, impiden nuevas relaciones amorosas y o sexuales de la madre. Claro, para no manchar el apellido del padre muerto, el ejercicio de la sexualidad femenina está condenado y se juzga peor conforme avanza la edad de la viuda. En algunas mujeres permanece la idea de que la pareja será quien mágicamente otorgue el placer. En otras palabras, no construyeron la responsabilidad de su placer. Otras, las menos, inician nuevas relaciones de pareja. Aunque tenemos que decir que tener una nueva pareja después de años de convivir con otra no es un trabajo fácil. Toma su tiempo. Exige un nuevo aprendizaje. La sexualidad de las personas viudas la tendremos que llevar a nuestra plática cotidiana con los familiares, con las amistades. El tema tendrá que entrar en los consultorios de médicos y terapeutas. Tendrá que salir del oscurantismo. Un dolor que no se reconoce abiertamente y no se puede compartir, dijo Alice Radoch, se conoce como un duelo privado de derechos. El luto sexual existe y de él tendremos que hablar en voz alta. Esto es Vejez Creativa para actualizar nuestros conocimientos en sexualidad. Suscríbete. Forma parte de nuestra comunidad.